por buen camino. Vamos a viña. Sí, ahí está llegando la alcaldesa Macarena Ripamonti que va a la reelección. Pedro Garrido está ahí. Pedro, buenos días. Buenos días, está llegando la alcaldesa Ripamonti. Pasemos a la alcaldesa. ¿Qué es lo que se espera para hoy día? Estoy muy feliz, muy contenta. Hay un día bonito y quiero hacer un llamado a todos los vecinos a votar. Ustedes han participado todos estos años de una gestión bien participativa, con varias instancias en las que nos hemos encontrado, priorizado recursos, en fin. Pero hay una participación significativa que se da cada cuatro años. Y el destino de nuestra ciudad está en nuestras manos, así que el llamado es a votar. Alcaldesa, dos días de votación. El llamado a la gente es a que venga cualquiera de los dos días, pero que finalmente vote. Por supuesto que sí. Hoy día es su opinión. Usted hoy día tiene el poder. Hoy día tiene su palabra a través de una gestión. Hágalo. Es cada cuatro años y me parece que hay tantas cosas en juego. El destino de Viña del Mar, su horizonte de posibilidades, nuestro bien. Está la prosperidad, la transparencia, la probidad. La alcaldesa, estamos en vivo para 24 horas. Bueno, escuchamos a la alcaldesa, a la Macarena Ripamonti. Se está acercando a la mesa 44 justamente para votar. La vamos a acompañar. Ahí habla de la transparencia. Es un mensaje bastante especial. Las instituciones públicas tienen que ser pruebas y transparentes. Y Viña del Mar, lamentablemente, no solo por un tema reputacional, pero lucimos la lamentable historia de ser conocida como una ciudad muy corrupta con muchos problemas. Y eso ya se recuperó. Hoy día hay una gestión completamente distinta que ya tiene resultados muy concretos. Y esperamos que esa senda siga siendo así, ¿cierto? Bueno, ahora la alcaldesa se dirige justamente a emitir el sufragio en la mesa número 44 de acá de la Escuela Ecuador. Nosotros la vamos a acompañar y luego va a emitir una nueva vocería respecto a lo que es este proceso eleccionario de esta votación. Ella, recordemos, vota en la mesa número 44. Son cuatro los votos que se tienen que realizar acá en la región de Valparaíso, específicamente en la circunscripción justamente de Viña del Mar. Y va justamente a emitir su voto mientras los medios y bastantes vecinos la están esperando. Esa es recibida entre abrazos en la mesa número 44. Y luego, a muy pocos metros de donde nos encontramos, va a realizar una vocería donde va a hablar temas de contingencia y también respecto de las elecciones. Pedro, sí. Muy importante, Viña del Mar. Vamos a estar atentos todo el fin de semana a lo que pasa allí por varias razones. Primero, es la comuna con mayor cantidad de electores fuera de Santiago. Viña del Mar tiene 308.410 electores, lo que la convierte en la quinta comuna con más electores a nivel nacional y la más importante fuera de Santiago. Hay una alcaldesa que es emblemática del Frente Amplio, que va a la reelección, Macarena Ripamonti, que enfrenta el desafío de Iván Poduje, que es el independiente apoyado por la oposición. Hay también un tercer candidato que es Manuel Díaz. Como es una comuna con muchísimos electores y con poquitos candidatos, es una pelea muy, muy cerrada entre los principales candidatos, cualquiera que gane va a ganar con muchos votos. Por lo tanto, se va a convertir en un líder importante a nivel nacional, sea que la alcaldesa Macarena Ripamonti logre la reelección o sea que sea desbancada de esa comuna. Así que vamos a poner mucho ojo y mucha atención hoy y mañana en lo que ocurra en una de las comunas que van a marcar la sensación de triunfo o derrota para los sectores políticos, que es la de Viña del Mar. Claro, y lo que estábamos analizando es que a lo mejor está la posibilidad para el gobierno y para la coalición de gobierno de encontrar en esta elección municipal alguna luz de esperanza respecto del panorama político con la aprobación que obtengan las figuras como alcaldes, que han sido principalmente los que los han destacado en el último tiempo. Vamos a Santiago, vamos a retornar. En el Estadio Monumental está José Alejandro Aristimuño para contarnos Macarena Ripamonti que va por la reelección. Pedro Garrido está con ella para conversar. Quizás ahora Pedro más en extenso, ¿no? Alcaldesa, ya estamos listos ahora a esperar lo mejor por Limache. Mucho gusto. ¿Qué tal? Disculpe, no te escuché. Ya estamos listos ahora a esperar lo mejor para Viña del Mar. Hasta luego, muchas gracias. ¿Sí? Estamos... Alcaldesa, bueno, quiero consultarle también respecto a contingencia, a Caso Monsalves. ¿Qué le parece todo lo que está ocurriendo? Ayer renunció. ¿Cómo está mi vida? Cuéntanos un poquito, ¿qué le parece todo esto? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Alcaldesa, en vivo para Chilevisión, cuéntenos. Bueno, la alcaldesa se retira al punto de prensa. Vamos, continuamos. Pedro, hay punto de prensa de todas maneras, ¿no? Y es por eso que se está tratando de apurar, porque está bien caótica la salida. Exacto. Exacto. Hay una vocería en unos minutos más, así que nosotros continuamos siguiendo justamente a la alcaldesa. Alcaldesa, ¿quiere consultarle por el Caso Monsalves? ¿Qué le parece todo lo que está ocurriendo? Amor, mira. Vamos ahora a un punto de prensa para que ustedes puedan sumarse conmigo. Me pregunta todo lo que usted requiera, pero no quiero generar una obstrucción en el proceso eleccionario. Y viste que estábamos en medio de la calle. Para que no generemos un problema, ¿me acompañan? Sí, vamos a continuar con la alcaldesa. Nos pide que la acompañemos al punto de prensa. Y ahí justamente nos va a entregar declaraciones sobre este proceso eleccionario. Y también consultarle qué le parece lo que es esta grave crisis que se vive respecto al Caso Monsalves. Te dejamos un minuto, Pedro, entonces, para volver luego con la alcaldesa Macarena Ripa Monti, que va a la reelección. De los que van a la reelección es el segundo alcalde o alcaldesa que va con la mayor cantidad de votos en la elección pasada. Hablamos con Tomás Vodanoich de Maipú, que sacó 90.000 votos, Ripa Monti 49.000 votos en la elección de Viña del Mar. Y recién estábamos hablando de esta espera, y valga la redundancia, la espera inesperada que han tenido que asumir muchas personas. Y ahí está Mario Desbordes, pero una hora para poder votar porque pensó que iba a haber menos gente. Escúchame lo que está diciendo. Con paciencia, porque además con votos obligatorios hay mucha más gente de lo normal. Así que a confiar en este proceso. El sábado está un poquito más despedido. Yo creo que mañana la gente tenga la tranquilidad, que en la noche las urnas las cuidan las Fuerzas Armadas. No hay ningún riesgo. Así que yo invito a la gente que venga a votar tranquilo dentro del día de hoy y tranquilo dentro del día de mañana. ¿Una fila de 40 minutos aproximadamente? Una fila de 40 minutos aproximadamente porque estaba armándose la mesa, etc. Yo creo que de a poquito ya además van adquiriendo más estrés a los vocales, recibir los papeles, entregar el carnet, etc. ¿Se ha ocurrido en el INBA? ¿Qué sensación le deja como candidato? Mucha tristeza por las familias, por los jóvenes quemados. Nadie merece esa situación, pero también creo que es una situación que ya se preveía. Lo del INBA, lo que dice la directora es realmente vergonzoso cuando dice que son hechos aislados porque tenemos imágenes semana a semana atacando al cuartel militar del lado. Sabíamos que eso se produce constantemente. Viste paciencia de esa misma directora, así que yo creo que ella tiene que dar explicaciones mucho más allá de este pobre comentario. La candidata Irací Hasler recientemente emitió su sufragio y pidió no usar políticamente precisamente el caso INBA. ¿Qué dice usted al respecto? Es evidente que a ella le complica el caso INBA. Ella misma señaló cuando era alcaldesa y concejala que esperaba que no se aprobara Aula Segura. Después dijo, bueno, se aprueba Aula Segura, no podemos evitarlo porque lo van a hacer los parlamentarios, pero yo no la voy a aplicar, dijo varias veces. Bueno, es momento que respondan del clima que hay en los establecimientos educacionales de Santiago, donde además lo más triste de todo, y lo digo como hijo de la educación pública, es que las matrículas están en el peor registro de la historia. Y eso es lo que hay que intentar recuperar. Junto a las familias de los estudiantes, a los docentes, paradocentes, auxiliares, toda la gente que trabaja en los liceos de Santiago. Pero espero no entregarlo a los SLEP, porque creo que es una de las grandes y más lindas responsabilidades de un alcalde de un municipio, la educación pública para los vecinos y vecinos. Bueno, ahora son parte de las declaraciones de Mario Desbordes, y está Rafa acabada también con el voto de Irasi Hassler. Claro que sí, en esta comuna de Santiago con cinco candidatos, lo decíamos, una de las comunas con más votantes del país, con un importante voto extranjero, muchas incertidumbres, y la elección se ha centrado entonces en Mario Desbordes, que es el candidato de la oposición, e Irasi Hassler, que es la candidata oficialista que va a la reelección. ¿Ha estado más despedida la votación de Irasi Hassler comparada con la de Mario Desbordes, Rafa? Sí, acá la alcaldesa llegó y de hecho esperó un segundo a que salieran las personas que estaban votando, hay mucha prensa acá, y ustedes la acaban de ver, va saliendo de emitir su voto acompañada por la presidenta de la Cámara, la señora Caroncariola, el diputado Jaime Vinter, está la diputada Emilia Schneider, y una gran cantidad de adherentes a la gestión de la alcaldesa de Irasi Hassler, que la han acompañado desde la entrada a este local, ha sido un tramo largo, ella está como en la penúltima sala de esta escuela Benjamín Vicuña Maquena, que está ubicada precisamente en la avenida Vicuña Maquena, donde votan 7.822 personas, y ahora ella ya ha emitido sus votos, está dirigiéndose a la salida, les insisto, seguida por una enorme cantidad, o por una numerosa cantidad de adherentes, que desde que entró al recinto, la ha habilitado de alegría, de hecho se demoró bastante en llegar a la mesa, a la sala de votación y a la mesa por la gente, por la gente. Ahí pueden escuchar ustedes cómo el aplauso se va retirando. Rafa, te dejamos un minuto, vamos a volver al Estadio Nacional, para ver qué ocurrió con esa emergencia que estaba cubriendo Mane Estrada. Mane, tienes más información.